Hola, mi nombre es Lula Kaya y soy fundadora de Style Innovators, una firma de consultoría de imagen en las ciudades de Nueva York, Denver y Chicago. Quiero platicarte un poco sobre el contenido de este máster en estrategias para trabajar online. Nosotros como empresa hemos trabajado de forma virtual por los últimos cinco años y es una cosa que nosotros hemos promovido a través de la tecnología. Somos una empresa que se ha preocupado por sacar por lo menos un producto con tecnología de punta para la consultoría de la imagen por lo menos una vez al año. Nosotros sabíamos que de esta forma y trabajando de manera virtual podíamos llegar a clientes en otros lugares del mundo. Entonces hoy estoy muy contenta de poder presentar este máster en estrategias para trabajar consultoría de imagen online. Style Innovators fue fundada hace 20 años. Desde hace 20 años ayudamos a personas a crear su mejor versión y además certificamos consultores de imagen que quieran incurrir en otros mercados, trabajando virtualmente con herramientas y tecnología de punta. Con estas estrategias hemos podido llegar a mercados en todo el mundo, en cada lugar del mundo, desde Portugal, Estocolmo, México, Irlanda, Perú, Brasil, Canadá, Inglaterra, Japón, Kenia, Polonia, Rusia, España y gracias a esto hemos podido llegar a televisión. Actualmente contamos con un segmento semanal en la cadena de televisión Univision. Entrenar es una de mis grandes pasiones. Para mí el dedicarme a algo en lo que puedo levantarme todos los días y hacer algo que me gusta es un privilegio y como tal me gusta compartirlo con otras personas. Y no es la marca más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Estamos en una época de cambios donde se nos exige como consultores de imagen aprender a trabajar virtualmente porque sí se puede. Nosotros con estas estrategias que voy a presentarte hemos podido seguir trabajando con una doble o triple carga de trabajo y hemos podido expandir nuestros clientes a todavía muchos más mercados y hemos aprendido a dar clases y webinars de accesorios, sobre el color, sobre el guardarropa, sobre imagen de hombre, sobre presencia ejecutiva, que es un tema que hoy en día está de súper moda. Entonces vamos a hablar de algunos de los módulos que incluye este máster. El primer módulo vamos a hablar sobre técnicas efectivas para cerrar el cliente. En esta profesión te pueden enseñar cómo hacer un estudio de colorimetría, cómo hacer una sesión de compras para el cliente, pero si no sabes vender tus productos y no sabes exponerle al cliente razones que sean convincentes, va a ser muy difícil que consigas las ventas. Si no tienes ventas, pues va a ser muy difícil que sobreviva tu negocio. Es dedicarse a esto, es como si fuera un hobby, pero lo más importante es que ese hobby sea rentable. Por lo tanto, en cada una de las sesiones vemos estrategias de ventas. Y estas estrategias de ventas son las que yo he aplicado durante los últimos 20 años en mercados internacionales. Entonces vamos explicando cada una de ellas de forma muy efectiva para que tú las puedas aplicar a tu negocio. Otra cosa que vemos el primer día es cómo aborda un cliente. Puedes saber y tener muchísimo conocimiento sobre los temas, pero si no sabes qué hacer en la primera asesoría, cómo vender todos tus servicios completos para que puedas tener más posibilidad de tener un cliente más arraigados y por lo tanto mayores ingresos. Entonces cada una de las sesiones son sesiones muy prácticas donde estoy yo tratando a un cliente desde la A a la Z. El primer paso va a ser, me vas a ayudar tomándote unas medidas y yo voy a crear, como te mandé el ejemplo en un video, un website con 500 prendas clasificadas con todo lo que te va. Entonces te voy a mostrar un poco en lo que consiste este web y un cuestionario invaluable para poder identificar las necesidades de tu cliente. Y además cada sesión vamos a ver estrategias específicas para alguien que se dedica a la moda o la consultoría de imagen en media social. Entonces si tú no tienes presencia hoy en día en medios sociales, es muy difícil que puedas crecer en esta industria. La gente así hace primeras impresiones. Esta es la forma principal para atraer nuevos clientes y hoy en día es la forma como todos los clientes nos contactan. Entonces te enseñamos estrategias para poder tener, especialmente en Instagram, que es como, que es la plataforma más indicada para la moda, te enseñamos a cómo traer nuevos clientes, tener una imagen consistente, cómo crear contenido y cada clase vamos dando tips sobre esto. Y otra cosa muy importante es poder determinar la personalidad en el estilo de tu cliente. Pero qué tal si te digo, qué tal si te digo que tenemos un test de personalidad completamente automatizado en línea donde tu cliente va escogiendo prendas y una vez que escoge las prendas le arroja un reporte de las combinaciones de personalidad, porque con eso es mucho más completo. Nadie, ninguno de tus clientes va a ser clásico puro. Normalmente tienen dos, tres personalidades. Este test de personalidad que viene además completamente automatizado te va a dar un reporte con las combinaciones de personalidad que es tu cliente. Es un reporte que te va a servir muchísimo para cuando lo llevas de compras, para cuando vas a hacer un filtro en la asesoría del clóset. La primera sesión es una de las mejores sesiones del máster porque está cargada de conocimiento. El segundo webinar habla sobre cómo encontrar el estilo para tus clientes. Entonces, ¿cómo hago una asesoría de estilo virtual? ¿Cómo hago que el cliente se mida? ¿Qué técnicas utilizo para determinar el cuerpo vertical y horizontal del cliente cuando no lo tengo enfrente? ¿Sabes que puedes enseñar al cliente a medir si lo puedes hacer así más productivo? Y esto puede ser a través de videos, fotografías. Te voy a enseñar exactamente los pasos que nosotros hemos seguido para hacer con clientes. Cuando antes podíamos hacer dos o tres asesorías por día, hoy estamos haciendo 15, 20 asesorías por día porque tenemos mucho más tiempo de ver más clientes. Y lo más incorreíble de esta sesión es que incluye esta herramienta que ha sido la clave para nosotros poder crecer internacionalmente. Es crear un website con 500 prendas para tus clientes, clasificadas con fotografía y clasificadas de lo que mejor les va a los que no les va nada. Y además le explica al cliente por qué está lleno de notas personales. Viene una una viene la versión profesional y la versión de todos los días de cada prenda. Y tú como consultor puedes añadir notas personales, cambiar las clasificaciones, puedes totalmente personalizar este website que se genera para cada uno de tus clientes. Entonces viene todo desde tops, desde faldas, desde vestidos, desde sacos, desde pantalones, desde shorts, desde abrigos, desde trajes de baño, desde accesorios, lencería. Bueno, y además en accesorios viene todo. Largos de bolsa, bufandas, largos de collares, cinturones, sombreros, lentes, zapatos, botas, todo, absolutamente todo viene clasificado para tus clientes. Y bueno, esto te da muchísima presencia y este website además es una herramienta que el cliente puede utilizar toda la vida y cada año se va actualizando. Durante la sesión estoy yo mostrándote cómo lo hago virtualmente con un cliente real y cómo lo estoy enseñando a tomarse medidas. 48, muy bien. Listo. Y ahora tendrás una cadena por ahí para poder, vamos a medir la altura del cuello. Entonces de esa forma te voy a enseñar cómo hacerlo de forma precisa y asertiva. Y además te voy a enseñar cómo entregarle esos resultados al cliente. Y además cada una de las sesiones, como lo vimos, trae estrategias de ventas. ¿Qué tal 100 formas de vender una asesoría de estilo? Entonces vamos viendo cada una y te voy guiando sobre cuáles son las formas que a nosotros nos han funcionado para vender de forma particular y masiva. Y por supuesto, en esta sesión también vemos estrategias para trabajar con redes sociales. Me encantaría que escucharas algunos testimoniales de esta sesión. Nuevas inspiraciones y es súper refrescante, como que vas abriendo tu mente y vas buscando diferentes opciones y eso me encanta. Buenísimo. Mil gracias, Marcel. Muy bien. Yo. Ajá. Me encanta, Lina. A mí me encanta la flexibilidad que tiene el programa para que se adecue al cliente y poderle entregar un trabajo realmente personalizado. Entonces me parece muy chévere como uno puede cambiar los datos y ajustarlos mejor. O sea, no es tan como una camisa de fuerza, pues no, a eso me refiero. O sea, es muy flexible y entonces uno puede entregarle al cliente un resultado mejor. Lo que me parece genial la herramienta porque justamente nos ayuda a como asesoras de imagen, nos damos solo la mira que te aconseja en base a su gusto personal, sino que le estás dando al cliente una herramienta tangible y una razón por qué pagarte. Porque es que si no creen que uno se dedica a aconsejar como que si esto fuera, yo qué sé, solo por darte un consejo nadie te va a pagar. Pero si le estás entregando algo físico, algo tangible, como nos has estado tú diciendo que también desde toda la vida es de algo físico, que se vea súper profesional y que no se vea como que es algo que a ti se te ocurrió que te estás haciendo. Lo más increíble de este máster es que todas las sesiones están online. Puedes ir a tu propio ritmo, puedes regresar y volver a tomar la lección uno si tú quieres. Todas las lecciones están ahí para siempre. Todos los archivos son descargables. Por lo tanto, se hace muy flexible y cada 15 días nos reunimos para responder preguntas. Entonces siempre tienes como esa accesibilidad y esa atención de parte de nosotros para que vayas avanzando durante las sesiones a tu propio ritmo sin tener que tener horarios, etc. La tercera sesión es color. Y yo he recibido muchos comentarios que el color no se puede hacer online. Se puede perfectamente. Y esta sesión incluye la herramienta virtual para trabajar con tus clientes. Entonces, ¿cómo se hace? Se recogen pigmentos del cliente a través de fotografías y después se van probando cientos de colores para poder determinar cuál es la colorimetría correcta. Al final, tu cliente recibe un swatch con los 60 mejores colores que le van. Y detrás de cada color viene el efecto psicológico que produce cada color. Si el color es para pantalón, para blusas, para faldas, nadie en el mercado tiene un sistema tan completo de color. Viene además acompañado de un libro con todo personalizado para el cliente. Colores de cabello, colores de lentes. Entonces, la mejor forma de explicarte esta herramienta de colores a través de este video. Durante esta sesión también estoy yo con un cliente haciendo el diagnóstico para saber cómo determinar la parte del color. Entonces, vas a recibir todas las formas, todo lo que yo tengo que hacer para poder hacer una asesoría de color con una entrevista y un diagnóstico perfectamente bien hecho. Y algo muy importante que es la entrega de resultados para el cliente. Esto es algo que el cliente tiene que tener una satisfacción tal que pueda recomendarte más. Vemos también cómo crear un webinar de color. Entonces, ¿cuáles son los términos que debo explicar? Obviamente, estos webinars lo que harán al final es traerte más clientes. Terminamos la sesión con más tips para Instagram. Bueno, pues vamos a escuchar algunos testimoniales de esta sesión. Estoy fascinada con las herramientas. Hace mucho tiempo que yo le comentaba con la familia. Tiene que haber algo que se pueda hacer con esto. Yo con las tecnologías soy nula. No sirvo para las tecnologías. Eso ha sido, esto es lo que yo necesitaba. Esto, por ejemplo, la herramienta del color. Esto era lo que yo pedía. Y ahora esta última sesión, la de las formas y todo, ha sido como, madre mía, esto. Estoy alucinadísima, alucinada, de verdad. Se lo digo a mi pareja. Digo, estoy disfrutando con el curso. Me falta tiempo. Me falta tiempo. Tengo las dos peques. Imagino que como todo el mundo, que tenemos mil cosas. Disfruto con el curso. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Digo, a ver, ¿cuántas veces hemos apuntado a un curso? Y hemos dicho, no es lo que me esperaban. Aquí es cada curso, o sea, cada clase, o sea, supera las expectativas. De verdad, o sea, alucinada. Y deseando, o sea, hace mucho tiempo que no me pasaba esto de que llegara ya el jueves, en mi caso el viernes, para poder ver la siguiente sesión. Realmente estoy muy, muy contenta con el curso. Yo no te conocía, te conocí gracias a Olga, fue la que nos metió en tu órbita. Pero realmente he disfrutado mucho, mucho todo. Porque es un programa donde realmente tú sientes que lo que pagas, lo vale. ¿Sí me entiendes? Es como que sientes que sí se justifica hacer una inversión porque sientes que aprendes, porque sientes que tienes el apoyo de ti, pues tuyo y de tu equipo. Todo es como muy profesional, muy organizado, que se ve, como dices tú, el empeño, la experiencia y todo el esfuerzo que han hecho para ir construyendo las herramientas, el material y eso, digamos, que te genera mucha más confianza, muchas más, más, te genera más credibilidad, más ganas de aprender y de explorar como todas las posibilidades que puedas ofrecernos. El soporte también de que, además de que tú estás disponible permanentemente porque a la hora que uno te escriba tú nos respondes, el tener las másteres que también están siempre totalmente disponibles como un apoyo también adicional, ayudándote como en el aprendizaje del día a día. Creo que eso, pues por lo menos en mi caso, me parece muy, muy valioso porque como apenas estoy empezando en el tema, tengo muchas dudas, muchas inquietudes y saber que uno tiene a alguien a quien preguntarle y sentir que no va a meter la pata haciendo algo que de pronto no está bien, realmente te hace ganar mucha más confianza y seguridad en tus cosas. Digamos, en este recorrido de la asesoría de imagen, yo ya tengo bastantes años de estar desarrollando mi carrera, trabajando como les he contado como maestra, dando cursos, dando webinars y cuando vi tu máster, realmente te está por la situación económica que se está viviendo, es así como a Jesucristo, hago la inversión o no, ¿verdad? ¿Qué tanto voy a aprender? Y sin embargo, he visto otra forma de hacer las cosas, de ver cosas diferentes, que obviamente todas trabajamos el mismo tema, ¿cierto? Porque la asesoría de imagen, pues se basa en las mismas, en las mismas premisas de diseño, de ciencia, de arte, todas trabajamos lo mismo, sin embargo, hay otras formas diferentes de hacerlo y sí realmente, pues me animé a hacer esta inversión en tu curso y he aprendido cosas nuevas. Así es que por mí, encantada, la verdad, es que muchísimas gracias, porque siquiera que no, uno va viendo otras formas de hacerlo, ¿verdad? Y en la sesión número cuatro, vemos todo lo que tiene que ver con imagen para caballero. Asesorar hombres es un mercado que muchas veces nos da miedo incursionar, pero yo te voy a dar los tips necesarios para que puedas sentirte segura y las herramientas para que sientas que tu asesoría es súper profesional. Hoy en día, los hombres están más abiertos a la parte de la asesoría, mucho más que las mujeres. Nuestro mercado se ha duplicado más dentro de asesorías masculinas que femeninas. Lo importante es saber cómo hablar ese lenguaje de los hombres. Es mucho más objetivo, mucho más corto. Entonces, te voy a enseñar a cómo vender la asesoría. ¿Qué preguntas hago? Que son completamente diferentes en un mercado de mujer. A ver, lo hago yo con un cliente real, desde cómo hago la venta, cómo le explico los servicios, ¿no? De qué forma lo abordo para que pueda decirme que sí a la asesoría. Y además, incluye este módulo un website de estilo masculino que le puedes entregar al cliente con 350 prendas clasificadas, desde lentes, cuellos, accesorios, zapatos. Cómo le explico la parte de precios al cliente, ¿sí? Y al final, cómo cierro la parte de la asesoría y cómo hago una transformación en el cliente. El mercado masculino es altamente rentable, pero hay que saber, ¿no? Qué estrategias, cómo vender, cómo hacer paquetes para hombres y cómo tratar, ¿no? En una asesoría virtual para poder hacer el proceso completo. Y eso es justo lo que vemos en esta. La siguiente sesión es la sesión de guardarropa inteligente. ¿Sabías que puedes hacer una sesión de auditoría del closet online? Nosotros hemos hecho ya bastantes. Y justamente lo que traigo a la sesión es videos de asesorías reales que he hecho con clientes para que veas cómo se pueden hacer de forma efectiva. Vemos cómo hacer técnicas de desprendimiento en el closet, ¿sí? Y incluye esta sesión una herramienta para hacer un gráfico, para evaluar el estilo de vida del cliente con el número de ropa que tiene. Entonces, esta es una herramienta también que se puede hacer virtualmente y la puedes correr también cuando des algún seminario o webinar. Para hacer un gráfico para evaluar el estilo de vida del cliente con el número de ropa que tiene. Entonces, esta es una herramienta también que se puede hacer virtualmente y la puedes correr también cuando des algún seminario o webinar. Durante la sesión estoy yo haciendo un closet real para que veas cómo se hace esa sesión de closet online y de esa manera puedas saber cómo saco prendas que no le van al cliente, que sí le van, etc. y cómo le ayudo a hacer una auditoría a él desde casa. Entonces, fíjense, vean qué interesante. Esto es un pie automatizado donde el cliente va llenando cuál es el número de horas que dedica cada actividad de la semana y cuál es el número de prendas que tiene. Esta es una herramienta que está incluida dentro de este módulo. Y bueno, pues terminamos viendo la sesión con estrategias para objeciones de cómodo. Y bueno, me gustaría compartirles algunos testimoniales de esta sesión. Al manual para buscarlo, sino que ya le queda uno más grabado, así con la repetición. Me pareció muy chévere. Listo. Muchas gracias, Martita. Ajá. ¿Quién más va? Yo creo que lo que quisiera comentar, Lula, digo, todo el contenido es buenísimo. Para mí es muy, pues muy enriquecedor los ejemplos, los casos prácticos, el que nos estás compartiendo experiencias propias. Definitivamente, como tú dices, es ciencia y arte, cada cliente es distinto y no es one size fits all, ¿no? Exacto. Exacto. Exactamente. Pero los vamos a ir viendo. O sea, esto no es que sea blanco y negro, sino que vamos viendo algunos casos que pueden ser especiales. A mí me está gustando mucho que, pues, pues, parece muy fácil, pues, a la hora de hacer el video y todo, porque, pues, vemos que eres muy amena, que se desenvuelve bien la plática y todo. Y eso, a la hora de ver esos videos, como que te dan más ganas de aventarte a hacerlo tú mismo, ¿no? Sí. Entonces, como que no es como una metodología muy rígida en cuanto a, tengo que preguntar esto, esto, eso, sino que es una conversación y vemos el hecho de la conversación. Y, pues, aterrizamos más, pues, la confianza que debemos de tener, ¿no? También para entrevistar y así. Me encanta tu comentario, pero a mí lo más importante es inspirarlas a que den el paso. Porque una vez que das el paso, esta profesión es adictiva. Es fascinante hacer esto todos los días, es divino. Y no tiene que ser algo tan formal. Yo podría haber hecho la clase con una metodología de decir, paso uno, paso dos, pero se hace monótono, ¿no? Que el verlo en acción creo que enriquece mucho. Aplicar a alguien de modo presencial, luego lo llevas al online y es impresionante cómo el color sale. Entonces, yo también utilizo una frase que es la, el color lo grita, las telas lo gritan. Pasas por el C1, el C2 o el 3, depende del cliente que tengas y te das cuenta cómo finalmente llegas a una conclusión tan certera que yo digo, soy científico. O sea, llegas a una aproximación y, bueno, es que llegas a una conclusión que estás, tanto el cliente como... ...cómo realmente te hace que la labor sea mucho más profesional, más certera que el cliente quede realmente impresionado. Y eso es lo que se quiere ahora, sorprender al cliente y hacer un trabajo profesional. Así que de verdad las animo y a Lula, felicidad, porque de verdad que esto es otro nivel. Gracias, qué hermoso comentario, mil gracias. Y bueno, pues la siguiente sesión es la sesión de compras personales. Y en esta sesión, pues es aprender a comprar virtualmente para un cliente. Y qué mejor forma de hacerlo que poniéndote el ejemplo con dos clientes reales. Las compras personales tienen que ser una aplicación de todo el conocimiento que tienes sobre el color, sobre el estilo, sobre la personalidad. Entonces, esa sesión es una sesión increíble donde invitamos a dos clientes reales, de los cuales tendrás que hacer una sesión de compras virtuales. Entonces, en esta sesión tenemos clientes reales, donde vamos a hacer una sesión de compras para ellos. Vemos la metodología de cómo se debe comprar y entonces se hace una sesión de compras virtuales real. Y además, vemos un software que me permite hacer compras virtuales, poner todo en un solo sitio. Y cuando el cliente le da clic para comprar, puedo yo recibir comisiones de esas tiendas. Es una herramienta impresionante que te servirá muy bien para organizar las compras de tus clientes. Y bueno, vamos a escuchar algunos testimoniales de esta increíble sesión de compras. Para hacer compras asertivas para el cliente. Pero también ya contamos con muchas herramientas para demostrarle al cliente que comprar virtualmente es de las cosas más ricas que hay. O sea, yo soy de las que compro mucho en páginas de internet. Y pienso que es tan puntual como que si yo quiero unos zapatos rojos, simplemente pongo el filtro. Mi talla, qué tamaño de tacón, o sea, qué altura, si cerrado, o sea, qué tipo de zapato. Y se facilita demasiado. O sea, mientras que si uno quiere unos zapatos rojos y va a un mall, tiene que recorrerse todo el mall, entrar a todos los almacenes para encontrar lo que uno está buscando. Yo pienso que es mostrarle al cliente también que comprar virtualmente tiene unas facilidades y unas ventajas grandísimas. Y es una experiencia que uno también puede disfrutar enormemente. Y ya como hay tantas facilidades de que tú te las puedas pedir, comprar bares y te devuelven tu dinero o te lo cambian. Y ya las cosas te las entregas muy rápido. No, me encantó. Y me encantaban los clientes porque aparte me sentí como que nos ibas con la mano, nos ibas llevando de la mano. Como cuando entras a la escuela la primera vez y tienes el nervio así de que va a ser el cliente. Y de repente, pum, se abrió la pantalla y era, wow, ya podemos hablar. Y te sentías seguro, ¿no? Bueno, y el siguiente módulo es un módulo de presencia virtual profesional. ¿Alguna vez te imaginaste que podías asesorar un político, un ejecutivo que hace presentaciones, un estudiante que está saliendo de la universidad en cómo hacer entrevistas virtuales, cómo dar una presentación en público? Y lo que hago es compartir esas estrategias que hemos hecho para que un cliente pueda aumentar su seguridad de forma virtual. Vemos cada una de estas estrategias. Cómo debe ser el contacto visual, cómo debe ser la voz, cómo se ve la comunicación no verbal. Y es una sesión extremadamente divertida donde hacemos una asesoría de tu propia presencia virtual. Hombre, a mí me ha salido muchísimo. Me ha encantado el tema porque el feedback que nos has dado y el que hemos escuchado de todas es que nos ayuda muchísimo. Entonces, vamos, a mí me ha encantado muy bien. Más, quiero más. Buenísimo. Gracias. Gracias, Rosana. Muy bien. Bueno, a mí me encantó la clase, sobre todo porque me pareció muy dinámica, con todas las herramientas que utilizas, muy interactiva. Me parece que fue exitoso y excelente que fueras vivo y en directo porque así todas nos apoyamos, todas hacemos críticas constructivas y todo, pues, por el bien de nosotras mismas, con el ánimo de mejorar. Entonces, yo quedé feliz y sobre todo que me parece que se aplica para todo. O sea, no solamente para una presentación ante un público, sino para cualquier cosa. Uno debe tener en cuenta el tono de la voz, la pausa, la postura, todo ese tipo de cosas. Si uno va caminando por la calle, o sea, todo, todo, todo lo que uno puede comunicar, toda lo que es la comunicación no verbal. Y tener muy presente y estar muy pendiente de todas esas cosas a la hora de mostrarnos ante la gente. Entonces, durante este webinar tenemos clientes reales, tipos de cara que son reales y lo vamos combinando con los tipos de cuerpo y vamos haciendo las transformaciones. Porque todo se toma en cuenta para el cabello, desde la forma de la cara, del largo del cuello, desde la complexión. Y vamos haciendo ejemplos reales con clientes reales y vamos viendo cómo es importantísimo escoger el color. Y obviamente este módulo incluye una herramienta virtual que me permite ir haciendo cambios de cabello en mis clientes para ir observando. Bueno, qué colorimetría, qué tipo de cortes le van, etcétera. Todo esto, ¿no? De para hacerlo de forma virtual para el cliente. Y bueno, pues también vemos cómo hacer una asesoría de maquillaje virtual para clientes. Nosotros hemos estado dando webinars, ¿no? De cómo hacer maquillaje corporativo, cómo hacer un maquillaje más casual. Y pues bueno, es una sesión fuera de serie. Y el siguiente módulo es el módulo de marketing digital, uno de los más importantes. Si no tienes presencia en redes virtuales, va a ser muy difícil que tu negocio crezca. Pero hay que entender desde cómo funciona TikTok, cómo funciona YouTube, cómo funciona Instagram. A pesar de que hemos visto en cada sesión estrategias para Instagram, en esta sesión vamos a ir más al fondo. Y vamos a ir dando retroalimentación a las cuentas que se van formando durante el curso. Entonces, cómo impartir un webinar, cómo buscar que tu background, que el contacto visual, que la forma en cómo vistes, me dé credibilidad. ¿No? Cómo crear videos en YouTube, cómo crecer tus redes sociales, cómo hacer alianzas estratégicas. Entonces, viene al final toda una serie de estrategias para poder hacer tu marca virtual. Esta es una de las sesiones más increíbles del curso, porque en todos los cursos que se dan de asesoría de imagen, pues se enseña. Que el color, que el estilo, pero no te enseñan cómo crecer tu marca. Y hoy en día, quien tiene mayor presencia virtual es quien tiene mayor número de clientes. Entonces, es un curso dedicado y adaptado para consultores de imagen. ¿Y qué tal una sesión de accesorios? Sobre cómo accesorizar. Se puede hacer una sección de accesorios online. Y además, vamos a ver técnicas de cómo hacerla y cómo envolver a la audiencia. Vamos a ver y aprender accesorios para distintos tipos de caras. Y vamos a aprender a ver un balance en los accesorios. ¿Qué te parece tener una herramienta incluida donde te ayuda a determinar cuáles son los mejores tipos de lentes para tu cliente? Carga su fotografía y vamos cambiando los lentes y viendo cuáles son su mejor tipo de lentes. Como puedes ver, este máster está lleno de estrategias para trabajar con clientes a distancia. Son estrategias que hemos probado en cientos de clientes. Nunca, nunca habíamos trabajado tanto. Ahora, hablemos sobre costo. Si tuviéramos que vender los módulos por separado, en promedio cada uno de los módulos vendría entre $250 y $350 dólares. Porque cada módulo incluye una de las herramientas virtuales que mencionamos. Entonces, realmente si sumamos todos los módulos, sumaría en promedio unos $2,600 dólares por todo el máster. Sin embargo, tenemos una promoción especial este mes. Por todos los módulos, el costo es $950 dólares. Y además, se pueden hacer dos pagos de $475 dólares. Como puedes ver, esto es una gran oportunidad. Realmente, esto es una inversión. Además de que puedes utilizar las herramientas y hacer asesoría hoy mismo, porque los clientes ahora tienen un poco más de tiempo, estas herramientas las podrás usar cuando quieras crecer internacionalmente. Si tienes un cliente que te contacte que no vive en tu ciudad, puedes utilizar estas herramientas para crecer tu negocio. No pierdas esta oportunidad. Esta promoción tendrá un tiempo limitado, solamente por este mes. A partir del próximo mes, el precio será normal. Ojalá que aproveches esta oportunidad y esta inversión tan importante para tu carrera. Me encantaría darte la bienvenida a Style Innovators. Gracias por tu tiempo. Gracias por ver el video.